No paramos, no paramos de hacer billetes solo con todos los gramos No paramos, no paramos de hacer disputa donde sea que presentamos No paramos, no paramos de hacer billetes solo con todos los gramos No paramos, no paramos de hacer disputa donde sea que presentamos Desde abajo, desde abajo le chingamos, le rezamos al billete y en la calle lo jugamos Wey, yo sé que he nacido pobre, si muero pobre es un insulto por mi nombre Porque el dinero lo tenemos de por medio, pa' la familia siempre es un consuelo Quiero billete y no me interesa el medio, si no es por la música ya tengo otros remedios Nacimos pobres, morimos ricos, a cuanto pinche puto yo ya le cerré el hocico Para el negocio, yo si me aplico, voy sobre es del Halleway, pregúntale a mi equipo Queremos billetes y no llegarán solitos, no se ponga en mi camino perro porque lo quito Soy un vato necio, también bien ambicioso, el dinero no es limpio pero al igual lo gozo No paramos, no paramos de hacer billetes solo contados los gramos No paramos, no paramos de hacer disputa donde sea que presentamos No paramos, no paramos de hacer billetes solo contados los gramos No paramos, no paramos de hacer disputa donde sea que presentamos